¿Cuánche? Buenos días, Pablo y Fina, o Fina y Pablo. El favor que me hicisteis ayer no hay dinero para pagarte. Gracias a los dos. Di saluda a Pablo, saluda a Fina. Di gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Di saludar, saludar. Muchas felicidades. Muchas gracias por lo de ayer, que tengáis un feliz viaje. Que lo paséis muy bien en Benidorm o donde sea, iros a cualquier lado. Gracias por todo. Gracias a ti, pude arreglar ayer, en un día toda la situación. Gracias, Fina y Pablo. Os deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Gracias por el favor y por todo. Os quiero, ojalá os vaya muy bien. Ya sabéis que aquí tenéis una casita, que el sitio es total. Muy tranquilito, muy guay. Besitos, Pablo y Fina. Adiós.